Buenas noches, nosotros somos el Grupo Estruendo y lo primero que queremos hacer es saludarlo a todos ustedes, mandar un especial saludo a todos nuestros amigos de la radio Holy Metal, también a todos los muchachos de la radio Redacción en Cadena. Bueno, por muchos años nos hemos dedicado a cultivar un poco el hard rock cristiano y hoy día queremos entregarle nuestra primera canción que se llama Que Hacer. Tú ves que todo está igual, que la vida tiene sus vueltas. Solo un día más, pareciera que todos concuerdan en lo mismo, que ya no hay respuesta. Subirá Juan Manuel delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Tú ves que la tierra se secó, que ya no fluyen las aguas al mar, que ni aún la esperanza te abraza, tú ves que ya nadie tiene respuesta. ¿Qué hacer cuando buscas una verdad? ¿Qué hacer cuando buscas una verdad? ¿Qué hacer cuando buscas una verdad? ¡Cuánto mirar, puedo mirar, más rápido jamás! ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Cuando están todos aquí y de todos aún no hay nadie, nadie ¿Qué hacer cuando buscas una verdad y de tanto mirar no ves nada? ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Pero levanta tu rostro y eleva tu alma Cuando te queda el último respiro Es entonces que aún te queda esperanza Pero levanta tu rostro y eneva tu alma Cuando te queda el último respiro Es entonces que aún te queda esperanza Es entonces que aún te queda esperanza Es entonces que aún te queda esperanza ¿Qué te queda esperanza? Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros En que aún siendo todos pecadores Jesucristo murió por nosotros El que nos prometió pecado Por ti y por mí fue hecho pecado Para que nosotros viviésemos delante de Dios al Padre Jesucristo dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie va al Padre sino por mí Hay sangre derramada Hay manos oradadas Una corona de espinas Cristo muerto en la cruz Cristo muerto en la cruz Cristo muerto en la cruz Pero todo no termina ahí Porque todos los cristianos Tenemos una fe Y una esperanza que es viva Y esa es que Jesucristo Al tan ser día se levantó del tren O muerto Y Él hoy vive Y Él quiere darte vida 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 ¡Aún es tiempo! ¡Aún es tiempo! ¡Aún es tiempo! Cristo quiere darte vida nueva ¡Aún es tiempo! ¡Aún es tiempo! ¡Aún es tiempo!